Que he dicho pica Perdona, perdona, perdona Él ha dicho pica Claro, pero Pero mirando para el peluche Ah, 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 no Pero es que tú no estás en cámara El que está en cámara soy yo, el que da la cara Soy yo, ¿sabes? Y encima me ha alpinao Y encima me ha alpinao Mucho texto, me acabo de recu...